Kick-Ass 2, imágenes. Terminator 5 tiene guionistas y Lynn Sandström tendrá su película. Bienvenidos a J Televisión. Más imágenes de Kick-Ass 2, en la que podemos ver más de cerca a Jim Carrey, que es curiosa la caracterización porque realmente está irreconocible. También podemos ver a Hit-Girl, que se ve que está más mayor que en la anterior entrega, y poco más. Y otra imagen de Lo Vendo, que no dice mucho. Y luego la portada de la revista en la que se han publicado estas fotos, también tiene la de Superman. Ya se han confirmado los guionistas de la nueva película de Terminator, que será ya la quinta parte, aunque seguramente la cuarta den por hecho que no haya existido nunca y se la salten. Los guionistas son Leuta Ecalogridis, que fue productora y colaboradora en el guión de Avatar, y también fue el guionista en Sather Island. Y Patrick Gluser, que fue el guionista de Furia Ciega. Así que espero que esta mezcla nos dé una buena película esta vez y que no nos decepcione tanto como la 4. Además, ahora está Arnold Schwarzenegger, que seguro, que seguro, se apunta a esta nueva fiesta de los robots. Lens Armstrong está en boca de todos. Y Sony tenía planeado hacer una película sobre su vida. De hecho, llevaban ya un año preparando el guión y todo. Pero claro, por lo que ha pasado ahora tendrán que cambiar el guión otra vez. O dejarlo como una historia de ciencia ficción. De todos modos, Paramount Pictures y Bad Robot se han hecho con los derechos de la novela Cycle of Lies, The Fall of Lens Armstrong, que se traduce como algo así como Ciclo de Mentiras, La Caída de Lens Armstrong, que lo escribe Juliette McCut, que fue una periodista que estuvo con él 10 años para escribir esa novela. Y el actor que se está barajando para que sea el protagonista de este biobíg sería ni más ni menos que Bradley Cooper, que ahora mismo ha sido nominado al Oscar por el lado bueno de las cosas. Para más noticias de cine, suscríbete al canal y volveré.